bueno vamos a rezar el santo rosario en frente del nacimiento de tamaño real también este bueno es el rosario pero les recomiendo también que no vayan esas cosas de reiki ni yoga ni todo eso porque es satánico nosotros para contrarrestar lo malvado y lo nevarista y mazónico y todo eso nosotros hay que rezar el rosario para porque decía el padre Pío que el mar se combate con obras que para portarnos bien hay que hacer las cosas bien como Dios nos dice ¿verdad? ¿tienes tantito para encarme? hola señor de la santa cruz de nuestros enemigos lívanos señor Dios nuestro nombre del padre del hijo del espíritu santo amén abre señor mis labios ven a Dios en mi ayuda con humildad y sencillez pongamos tu corazón a Dios Padre todopoderoso Jesús Señor y al espíritu santo así mismo inmaculado corazón de María pidamos a Jesús la presencia del espíritu santo ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y en el fuego de tu amor envía señor a tu espíritu y todo será creado en lugar a la paz de la tierra hoy es que iluminas estudie los corazones de tus fieles con lo del espíritu santo con senos que animados y llegados por este mismo espíritu aprendamos correctamente siempre gocemos del sur del bien y seguimos con solos por Jesús Cristo Señor así sea en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén Dios saludo y adola y al sagrado cabeza cuando lo profundo y verdadero permite que todos los pensamientos en este día sean actos de amor por ti en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén Dios saludo y adola y al sagrado con dolor profundo y verdadero permite que todos los trabajos penas y enfermedades en este día sean actos de amor por ti en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén Dios saludo y adola y al sagrado manos con dolor profundo y verdadero permite que todos los trabajos manos acciones y momentos en este día sean actos de amor por ti en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén Dios saludo y adola y al sagrado pies Con dolor profundo y verdadero Permite cada esquímica, tropiezo y cada paso Que en este día es un acto de amor por ti Número del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Yo saludo y adoro La llaga de tu sagrado costado Con dolor profundo y verdadero Permite cada sentir, cada respira y cada látima Y mi corazón en este día es un acto de amor por ti Unámonos en un espíritu En nuestras peticiones Envía al Señor el Ángel Custodio a esta ciudad Y tienda a los otros círculos de protección Con tu peda de sangre, así mismo Misericordios te radamos que digas a este hogar y carne que aquí moran San Miguel Arcángel Defínense la batalla, se nos tramparon contra la perversidad Y las chanzas del demonio, reprímale Dios Pedimos suplicantes y tu príncipe en ese celestial Con la fuerza que Dios te ha conferido Arroja al infierno a Satanás Y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo Para la perdición de las almas Amén Señor mío Jesucristo, soy un hombre verdeo Me pesa todo corazón de haber pecado Porque es infinitamente bueno Para este movimiento de la cruz Tengo con todo mi corazón y pongo firmemente no pecar Amén Si caen la ropa se quema Que era un solo Dios Padre Que era el cielo de la tierra De todo lo visible y lo visible Que era un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nació el Padre antes de todos los siglos Dios de Dios, luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero Engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó en María la Virgen Y seis hombres Y por nuestra causa fue crucificado En tiempo de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resistió al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y ahora está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Y le iba a venir a juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dolor de vida Que procede del Padre y el Hijo Que con el Padre y el Hijo Es una misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la iglesia Que es una santa, católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de nuestros pecados Espero su acción de los muertos Y la vida al mundo futuro Amén Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo Te pido perdón por todos los que no creen No adoran, no esperan y no te aman Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo Te pido perdón por todos los que no creen No adoran, no esperan y no te aman ¿Te llamó usted? Ajá Misterios apocalípticos La segunda venida del Señor Primer misterio El tribunal de Dios y el despliegue de las fuerzas Para luchar contra el mundo Miré y vi un caballo vallo Y el que cabalaba sobre él tenía por nombre Mortandad Y el infierno le acompañaba Fue le dado el poder sobre la cuarta parte de la tierra Para matar por la espada y con el hambre y con la peste Y con las fieras de la tierra Apocalipsis 6, versículo 8 Esta es palabra de Dios Intención, oremos por nuestra familia Enemigos Por la gente que sufre Por lo de los terremotos La gente futura y las almas del purgatorio Te lo pedimos Señor y Madre Nuestra Padre nuestro que estás en el cielo Los santificados en tu nombre Venga a nuestros tu reina Señor tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Dios te sale María llena eres de gracia El Señor está contigo Vente por entre todas las mujeres Y vente el fruto tuyente Jesús Santa María Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre nuestra Señora por nosotros Los pecadores Dios te sale María llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto tuyente Jesús Santa María Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Dios te sale María llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto tuyente Jesús Dios te sale Dios te sale María llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te sale María llena eres de gracia el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te sale María llena eres de gracia el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te sale María llena eres de gracia el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo, Amén Como era en un principio, era y siempre por los siglos de los siglos, Amén Corazón doloroso, inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti Madre de Dios y Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, lívanos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia, Amén Segundo misterio, lucha contra el antiguo mundo pagano y contra Israel Con las tres plagas pereció la tercera parte de los hombres Esa saber, por el fuego y por el humo y por el azufre que salía de su boca El poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, pues las colas eran semejantes a serpientes Tenían cabezas y con ellas dañaban El resto de los hombres que no murió de estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos Dejando de adorar a los demonios, a los hilos de oro y de plata, de bronce y de piedra y de madera Los cuales ni pueden ver, ni oír, ni andar Y se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus maleficios, ni de su fornicación, ni de sus robos Apocalipsis 9, versículo 18 al 21 Esta es palabra de Dios Intencionemos por nuestra ciudad Pido por la gente del futuro Para que el Señor los cambie, los proteja Los bendiga Para que se haga lo que el Señor ha predestinado Y también que tenga misericordia de nosotros y del mundo entero Y para que el Señor más sean ángeles para defendernos de tanto mal Te lo pedimos Señor y Madre Nuestra Señor y Madre Nuestra Yo le ofrezco a la Santísima Dice Mayor de Guadalupe Que va a ser su aniversario de la cabeza parecida aquí en México Le estamos rezando su rosario Y le ofrezco a perdón de mis pecados A perdón de los pecados de toda la humanidad De todos mis parientes Hasta la 33 generación De todos los parientes de mis esposas Hasta la 33 generación Te lo pedimos Señor y Madre Nuestra Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venganos a ti tu bien No hagas tu voluntad en la tierra Como en los cielos Danos hoy nuestro pan de cada día Perdón nuestras deudas Como también tú Perdonamos todo No dejes cantación Y los de maligno Amén Dios te salve María Llenares de gracia Señor es contigo Bendito es entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre Nuestra Ruega Señora por nosotros los pecadores Inunda toda la humanidad Con la gracia de tu llama de amor Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia Señor es contigo Bendito es entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre Nuestra Ruega Señora por nosotros los pecadores Inunda toda la humanidad Con la gracia de tu llama de amor Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia Señor es contigo Bendito es entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Y Madre Nuestra Ruega Señora por nosotros los pecadores Inunda toda la humanidad Con la gracia de tu llama de amor Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia Señor es contigo Bendito es entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre Nuestra Ruega Señora por nosotros los pecadores Inunda toda la humanidad Con la gracia de tu llama de amor Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia Señor es contigo Bendito es entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre Nuestra Ruega Señora por nosotros los pecadores Inunda toda la humanidad Con la gracia de tu llama de amor Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre Nuestra Ruega Señora por nosotros los pecadores Inunda toda la humanidad con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Inunda toda la humanidad con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Inunda toda la humanidad con la gracia de tu llama de amor Ahora y en la hora de nuestra muerte también Dios te salve, María, llenares de gracia El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Inunda toda la humanidad con la gracia de tu llama de amor Ahora y en la hora de nuestra muerte también Gloria, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, inunda toda la humanidad con las gracias de tu llamada amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Madre de Dios y Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Tercer misterio, la encarnación del Hijo de Dios y las encarnaciones del dragón. Adoraron al dragón, porque había dado poder a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia, quién podrá guerrear con ella? Díéselo a sí mismo una boca que profiere palabras llenas de arrogancia y de blasfemia, y fuese concedida la autoridad para hacerlo durante cuarenta y dos meses. Abrió su boca en blasfemias contra Dios, blasfemando de su nombre y de su tabernáculo, y los que moran en el cielo. Fue le otorgado hacer la guerra a los santos y vencerlos, y le fue concedida la autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Apocalipsis 13, versículo 4 al 7. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Intencionados por nuestro país. Pedimos por los bebés abortados, las ánimas del purgatorio, por las almas sacerdotales, las vocaciones sacerdotales, por Jesús en la Eucaristía, en su pasión, y por la Virgen María de Jesús y la Virgen ya no lloren por nuestros sacrilegios y pecados. Pedimos por los que sufren, por los de las cárceles, por los de los terremotos y las inundaciones. Pedimos que se arrepientan los mazones, los iluminati, los sectarios, los testigos de Jehová, los ministros de la Eucaristía, los abortistas, los homosexuales, que haya paz como la da Jesucristo, y el Señor más a sus ángeles para apelar contra los demonios que hay aquí en la tierra, y que el Inmaculado crezca un inmediato un fe pronto. Te lo pedimos, Señor y Madre Nuestra. Pedimos, Señor y Madre Nuestra. Yo pido por todos los que están sufriendo en Venezuela, por todos los que están en algún peligro, que están en las cárceles, igual en los sanatorios, por todos los enfermos de las casas, de los hospitales. Le ofrecemos a Dios todos sus dolores y sus enfermedades, en desagradio por nuestros pecados y por los pecados de toda la humanidad. Quiero por todos los sacerdotes, los obispos, los cardenales, por el Papa Francisco I, por el Papa de Néus XVI, por la salvación de sus almas y la conversión de sus corazones, porque hagan la santa voluntad del Padre Eterno, no su voluntad sin ellos ni nosotros, que hagamos la voluntad de Dios todos. Te lo pedimos, Señor y Madre Nuestra. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificados a tu nombre, venga a nosotros tu reino, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El Padre Nuestro de cada día da nos lo doy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno amor. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, inunda toda la humanidad con las gracias de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sale, María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, inunda toda la humanidad con las gracias de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, inunda toda la humanidad con las gracias de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, inunda toda la humanidad con las gracias de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, inunda toda la humanidad con las gracias de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra Ruega señora por nosotros los pecadores Inunda toda la humanidad con las gracias de tu llama de amor Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra Ruega señora por nosotros los pecadores Inunda toda la humanidad con las gracias de tu llama de amor ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, y mienta toda la humanidad con las gracias de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, y mienta toda la humanidad con las gracias de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu. Santo Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Madre de Dios y Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Cuarto misterio. Instantes amenazas contra Roma hasta la ruina de la ciudad. Las copas de la cólera divina contra la ramera. Los diez cuernos que ve son diez reyes, los cuales no han recibido aún la realeza, pero con la bestia recibirán la autoridad de reyes por una hora. Estos tienen un solo pensamiento de prestar a la bestia su poder y su autoridad. Pelarán con el cordero y el cordero los vencerá porque él es el señor de señores y rey de reyes, y también los que están con él, llamados y escogidos y fieles. Me dijo, las aguas que ve sobre las cuales está sentada la ramera son los pueblos, las muchedumbres, las naciones y las lenguas. Apocalipsis 17, versículo 12 al 15. Esta es palabra de Dios. Intencionados por toda la iglesia, limitante y purgante. Pedimos para que haya más misas tridentinas en todo el mundo, sin que la gente acomulgar, se resuelan en San Miguel Arcángel a salvo al final de la misa, se pongan incienso la misa y los sacerdotes de la iglesia a la voluntad de Dios. Los pedimos por los sacerdotes del mundo entero, por los obispos del mundo entero y por el Papa. Pedimos para que la gente reza el rosario, traiga el escapurario, la medalla milagrosa, recen las 20 dignas promesas, el rosario de la misericordia, el de la oración de la preciosa sangre, te lo pedimos Señor y Madre Nuestra. Te lo pedimos Señor y Madre Nuestra. Yo rezco este rosario por mi familia, por mi esposo, mis hijos, y por todas las familias del mundo entero. Porque venga el Espíritu Santo en nuestra casa y a todos los que se lo pidan, para que podamos así hacerla santa, movimentar el Padre Nuestra. Se lo pedimos Señor y Madre Nuestra. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, de la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdón nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros dolores. No nos dejes cada tentación, hijos del maligno. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, inunda toda la humanidad con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, inunda toda la humanidad con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, inunda toda la humanidad con la gracia de tu llama de amor ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega señora por nosotros los pecadores inunda toda la humanidad con la gracia de tu llama de amor ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, inunda toda la humanidad con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte también. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, inunda toda la humanidad con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte también. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, inunda toda la humanidad con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte también. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, inunda toda la humanidad con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte también. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, inunda toda la humanidad con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte también. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, inunda toda la humanidad con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte también. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, amén. Como era en un principio, eres siempre por los siglos de los siglos, amén. Corazón doloroso, inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Madre de Dios y Madre Nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia, amén. Amén. Quinto misterio, la batalla del Armagedón. Vi el cielo cubierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba es llamado fiel, verídico, y con justicia juzgase la guerra. Sus ojos son como llama de fuego, llevan en su cabeza muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Y viste un manto empapado en sangre, y tiene por nombre verbo de Dios. Le sigue los ejércitos celestes sobre los caballos blancos, vestidos de hino blanco puro. De su boca sale una espada aguda para ir con ella a las naciones, y él la regirá con barra de hierro, y él pisará el agar del furor de la colera de Dios todopoderoso. Tienes sobre su manto y sobre su muslo escrito su nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Apocalipsis 19, versículo 11 al 16. Esta es palabra de Dios. Se la amamos, Señor. Intención oremos por todas las naciones. Ofrecemos todos los ayunos, penitencias, oraciones, alegrías, enfermedades, dolores, tentaciones, y hasta pecados, junto a la persisima sangre de Cristo, para ofrecerles, todos los que lo padecen, someten, soporten, lo aceptan, se lo ofrecen al mismo Padre Celestial, para el perdón de sus pecados, para el perdón de nuestros pecados, y para el perdón de los pecados de todo el mundo entero. Te lo pedimos, Señor y Madre Nuestra. Te lo pedimos, Señor y Madre Nuestra. Yo lo ofrezco, para que todo lo que pedimos, se haga la santa voluntad del Padre Eterno. Te lo pedimos, Señor y Madre Nuestra. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nuestros tu reinos, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Nuestra, adora señora por nosotros los pecadores, y linda toda la humanidad con las gracias de tu llena de amor, ahora es en la hora de nuestra muerte, amor. Dios te sale, María Santísima, esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima, Casísima, después del parto, en tu mano se encomiendo mi caridad para que lo inflames. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, adora señora por nosotros los pecadores, y linda toda la humanidad con las gracias de tu llena de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te sale, María Santísima, templo troncela, Santísima, trinidad, dije con silla sin pecado original. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados, hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce, siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, templo de nosotros. Jesucristo, templo de nosotros. Señor, templo de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Dios Hijo Redentor del Mundo. Dios Espíritu Santo. Santísima Trinidad que es un solo Dios. Rey de Reyes. Señor de Señores. Hijo del Hombre. Pescador de Hombres. Hijo del Padre. Misericordia Encarnada. Esperanza del Alma. Maestro de la Fe. Caridad del Corazón. Sangre del Caliz. Víctima Inmolada. Crucificado por mis pecados. Invitador a la Conversión. Refugio de mis penas. Cargador de mis pecados. Liberador de mi Espíritu. Dios Verdadero. Obediencia Viva. Verbo Viviente. Palabra Viva. Manantial de mi Sed. Vencedor de la Bestia. Ten Piedad de nosotros. Fuerza Incomparable. Ten Piedad de nosotros. Misericordia y Justicia. Ten Piedad de nosotros. Traspasado de Amor. Ten Piedad de nosotros. Alegría del Arrepentido. Ten Piedad de nosotros. Cielo Eterno. Ten Piedad de nosotros. Venador de mi Vacío. Ten Piedad de nosotros. Acompañante del Dolor. Ten Piedad de nosotros. Apoyo Incondicional. Ten Piedad de nosotros. Llave de mis grilletes. Ten Piedad de nosotros. El Amor Perfecto. Ten Piedad de nosotros. Alabado por los Siglos. Ten Piedad de nosotros. Escuela de Bondad. Ten Piedad de nosotros. Milagro de Transustanciación. Ten Piedad de nosotros. Acompañante en el Sagrario. Ten Piedad de nosotros. Regidor de la Iglesia. Ten Piedad de nosotros. Dueño de todo lo creado. Ten Piedad de nosotros. Señor de mi Alma. Ten Piedad de nosotros. Merecedor de Reverencia. Ten Piedad de nosotros. Digno de ser alabado, verdad caminante, Emanuel, Dios con nosotros, vencedor de la muerte, resucitado por tonipotencia, expresión de todo poder, resistencia del débil, oidor de mis problemas, consejero de mis angustias, renovador de todas las cosas. Digno de mi alma, bondad absoluta, amor incomparable, cariño olvidado, Dios hecho hombre, justo juez, segunda persona de la Trinidad, defensa de mi amor, compasión divina, se doblará toda rodilla, Hijo del Dios vivo, hijo de David, hijo de Sion, hijo de María, el Nazareno, el Mesías, el Salvador. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros Señor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no despece la superestacemos en nuestras necesidades. Ante leo todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, juega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo por su vida, muerte de su Señor, nos alcanzó la recompensa de la vida eterna. Con sus caracostas, mito del Santo Rosario, la aventurada Virgen María, imite lo que contiene y consigamos lo que nos maten por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbvanos Señor, Dios, nuestro nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consagración evangélica Jesús poniendo en los ojos le amó y le dijo, una sola cosa te falta, vete, vende cuando tienes y dale a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Marcos 10, versículo 21, esta es palabra de Dios. Salamos Señor. Pero yo os digo a vosotros que me escucháis, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, vecía a los que os maldicen y orad por los que os calumian. Al que te hiera una mejilla ofrece la otra, al que te tome el manto no les tores a tomar la túnica. Tato al que te pida y no reclames a quien toma lo tuyo. Tratad a los hombres de la manera que vosotros queréis ser de ellos tratados. Se más a los que os aman, ¿qué grasa tendréis? Porque los pecadores también aman a quienes los aman. Y si hacéis bien a los que os hace que grasa tendréis, también los pecadores hacen lo mismo. Lucas 6, versículo 27 al 33. Esta es palabra de Dios. Te alabamos Señor. Y todo el que dejara hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o campos por amor en mi nombre, recibirá el céntuplo y heredará la vida eterna. Mateo 19, versículo 29. Esta es palabra de Dios. Te alabamos Señor. No llevéis bolsa, ni alporca, ni sandalias, ni a nadie se lo deis por el camino. Lucas 10, versículo 4. Esta es palabra de Dios. Te alabamos Señor. Buscad pues primero el reino y su justicia, y todo se os dará por añadidura. Mateo 6, versículo 33. Esta es palabra de Dios. Te alabamos Señor. Y en vuestro camino predicar diciendo, el reino de Dios se acerca. Curad a los enfermos, hostad a los muertos, limpiad a los leprosos, arrojad a los demonios, gratis lo recibid, hazlo gratis. Mateo 10, versículo 7 al 8. Esta es palabra de Dios. Te alabamos Señor. Mirad por vosotros, si peca tu hermano contra ti, corrígele, y si se arrepiente, perdónale. Lucas 17, versículo 3. Esta es palabra de Dios. Te alabamos Señor. Yo quiero seguir todos estos caminos que el Señor ha descrito. Pido el auxilio de San Miguel Arcángel para rodearme con fe al recibir la hostia. Pido el acompañamiento de San Rafael Arcángel cuando tengo que decir con valentía las verdades de la fe. Pido a la anuncia de San Gabriel Arcángel a mi conciencia para antes de morir y desde ahora limpiar mi alma. Pido a la Reina del Cielo, mi Madre María, que me enseñe a hacer la voluntad de Dios. Pido a San José su adopción para aprender los pasos de Jesús. Y pido a los santos que me apoyen para no pecar. Amén. Amén. Que Dios los bendiga y que recen mucho.